Vamos, 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 por tu clan El Tigre, me Metal.com, Mr. B High quality va a tu metal y game Yo, 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 yo Yo me voy por El Tigre a La Habana Tú sabes que te quiero, tú sabes que te lo veo Vamos a hacerlo a lo fuck you, tú y yo, baby, chile Y olvida de la gente, y olvida de tu novio Tú sabes que tenemos los dos mucho feliz Y esta noche andamos, a lo fuck you Mami nos matamos, a lo fuck you Seguro nena linda que nos vamos, a lo fuck you, baby I love you Y esta noche andamos, a lo fuck you Mami nos matamos, a lo fuck you Seguro nena linda que nos vamos, a lo fuck you Baby, I love you Y esta noche andamos, a lo fuck you, sin control Ya tú sabes como es bola de volleyball La fiesta sigue en mira hasta que salga el sol Tú estás loca porque yo te apague el farol Dale que en la noche se presta pa' todo Dale que el Tigre a su a ti te invito Nos vamos a lo fuck you, a lo crazy Te quiero bien activa, no te quiero lazy Mira que yo ando maniático, chula que tú andas maniática Con los ojos chinos, con la cara asiática Y esta noche andamos, a lo fuck you Seguro nena linda que nos vamos, a lo fuck you I love you Baby, I love you Y esta noche andamos, a lo fuck you Mami tú y yo I love you I love you I love you I love you Baby, los dos Y esta noche andamos, a lo fuck you Mami tú y yo I love you I love you I love you Baby, los dos Y esto es pa' los míos, pa' mi gente latina, pa' la gente de poli, pa' mi gente de Europa, pa' los que andan a los fuck you como yo, sin yoki, sin yaki y sin pelotas. Y esta noche andamos a los fuck you, mami, tú y yo, a la Milo, baby, los dos. Y esta noche andamos a los fuck you, mami, nos matamos a los fuck you, te juro nena linda que nos guamo a los fuck you, baby, I love you. Y esta noche andamos a los fuck you, mami, nos matamos a los fuck you, te juro nena linda que nos guamo a los fuck you, baby, I love you. Viste, 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 viste como te maté con surprise, querían hacerme un gol, pero lo dejé all side, all side. Lobo, no te confundas, mira, no te confundas, jaja, tú eres rata de la calle, yo soy tigre de la hunda. Yeah, vamos, 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 el Shaka, Mr. B, con tu clan El Tigre, high quality va tu mentality, jaja, high quality va tu mentality. You know, the tiger is back, new song, you don't know me, nigga. What are you talking about? What are you talking about? Baby Twin, AKR Studio, Latino do it better.